Oración para todos los días Y demás virtudes de tu Hijo humanado Suplicándote por sus divinos méritos Por las incomodidades con que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido Con total desprecio de todo lo terreno Para que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna y more eternamente Amén Día séptimo Representémonos en el viaje de María y José hacia Belén Llevando consigo a un no nacido Al creador del universo Hecho hombre Contemplemos la humildad y la obediencia de ese niño Que aunque de raza judía Y habiendo amado durante siglos a su pueblo Con una predilección inexplicable Obedece así a un príncipe extranjero Que forma el censo de población de su provincia Como si hubiese para él en esa circunstancia Algo que le hagase Y quisiera apresurarse a aprovechar la ocasión De hacerse empadronar oficial y auténticamente Como súbdito en el momento en el que venía al mundo El anhelo de José La expectativa de María Son cosas que no puede expresar el lenguaje humano El poder eterno se halla Si no es lícito emplear esta expresión Adorablemente impaciente Por dar a su hijo el único al mundo Y verle ocupar su puesto Entre las criaturas visibles El Espíritu Santo Arde en deseo de presentar a la luz del día Esa santa humanidad Que el mismo ha formado Como divino esmero Oración a la Santísima Virgen Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humanidad Mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya Te suplicó que tú misma prepares y dispongas mi alma Y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena Para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo Oh Dulcísima Madre Comunícame algo del profundo recogimiento Y divina ternura con la que aguardaste Para que nos hagas menos indignos de verle Amarle y adorarle por toda la eternidad Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque te escogió para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Te ruego por el amor que tuviste al divino niño Me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle Sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo Y le gozo en el cielo Amén Aspiraciones para la venida de Niño Dios Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Oh Sapiencia Suma del Dios Soberano Que a infantil alcance te rebajas sacro Oh Niño Divino Ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven O Adonai Potente Que a Moisés hablando De Israel al pueblo Diste los mandatos Aven prontamente para rescatarnos Y que un niño débil Muestre fuerte brazo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven, ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Oh Raíz Sagrada Oh Raíz Sagrada De José que en lo alto Presentas al orbe tu fragante narco Dulcísimo niño Que ha sido llamado Lirio de los Valles Bella Flor del Campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas Ven, 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 ven No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Llave de David Que abre el desterrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró el pecado Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva el desterrado Salva el desterrado Y en forma de niño Da el mísero amparo Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Rey de las naciones Rey de las naciones Emanuel Pleclaro De Israel Anelo Pastor del rebaño Niño que apacientas con su ave callado Y a la abeja arisca Y al cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Ábranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño Ven Dios humanado Luz hermosa estrella Brota flor del campo Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Ven que ya María previene sus brazos Dos un niño vea en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrado Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven Ven, ven Del débil auxilio del dolente amparo Consuelo del triste luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven, ven Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos Prosternados en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto Ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven Oración al niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y por ella, a todos los devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad Venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti Oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica Amén